Desde el pasado lunes 28 de marzo hasta el próximo sábado 9 de abril se realizarán los traslados de todos los niveles educativos entre las instituciones fiscales Costa Galápagos para el año lectivo 2022-2023. Es decir, que quienes ya estén matriculados en el sistema educativo fiscal y requieran cambiarse de plantel podrán solicitarlo a través de la página web www.juntos.educacion.gov.es, que estará habilitada las 24 horas del día según el Ministerio de Educación. Empezamos el 28 de marzo con todos los alumnos que son de preparatoria de primer año básico. El 29 de marzo básica superior, octavo, noveno y décimo año básico. El 30 de marzo lo iniciamos con el segundo grupo que es de tres a cuatro años. En este momento, el primero de abril, estamos haciendo los traslados para los jóvenes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Del 2 al 9 de abril del 2022, el sistema receptará las solicitudes de todos los traslados de todos los niveles, de los que les acabo de hablar. Los que por alguna razón no pudieron hacer los traslados en estas fechas, del 2 al 9 de abril lo van a poder hacer todas básica elemental, media, inicial, básica superior, preparatoria. Todos podrán hacerlo a través de esas fechas en la plataforma que está operando desde todo el día. La directora de educación además aconseja que se realice este proceso en horas donde el sistema no pueda colapsar. Tenemos conocimiento de que la plataforma ha tenido algunos inconvenientes, pero ya está superado. Hoy mismo vengo desde ARRE, verificando está totalmente lista para poderlo. Háganlo a veces en horas que no son tan saturadas, horas pico, en la noche, desde la comodidad desde su casa o si alguien no tiene internet puede hacerlo desde un saludo. Además indica cuáles son los requisitos para el traslado de fiscal a fiscal o de particulares a fiscal que inicie el 11 de abril. Los requisitos son simples, tiene que tener la copia de la cédula del estudiante, la copia de la cédula, el número de la cédula, perdón, del representante legal, un correo electrónico del representante legal, un código de la planilla de energía eléctrica, un número de celular. Esos son los requisitos simples para que suban a la plataforma. Si de pronto hay algún problema que no lo pueda resolver o le sale algún inconveniente en la plataforma, por favor acercarse al distrito que el departamento de ARRE está justo para poderles asesorar y revisar qué es lo que está pasando. Cada traslado se ejecutará conforme a la disponibilidad de la oferta educativa y según la ubicación referencial del estudiante y la preferencia de la familia. Al finalizar el proceso, el representante legal recibirá el certificado de matrícula a través del correo electrónico o podrán consultarlo mediante la página web.